¡Hola Cristers! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos en la continuación de la fiesta del bebé demonio. Como saben, pues hubo una catástrofe en la primera parte. Así que el día de hoy vamos a intentar hacer que las cosas salgan mejor. Digo intentar, porque ya saben que aquí con los bebés demonios nunca se sabe qué puede pasar. Bueno Cristers, aquí vamos de nuevo. Vamos a intentarlo una vez más, Cristers. ¡Toma bebé! ¡Toma tu regalo! ¿Es una rampa para que juegues con tus carritos o te deslices tú y etcétera? Sí, yo sé. Yo sé que las fiestas no han salido como esperábamos, pero... ¡Pero es tu culpa! Porque tú eres el que hace esas cosas endemoniadas. Voy a abrir lo más rápido que pueda tu... ¡Mira! ¡Vuela! ¡Qué mala calidad de juguetes, bebé! Bueno, ok. Verán, tengo una teoría. Los bebés se aburrieron porque no había el payaso. Así que voy a contratar primero el payaso ahorita para que venga a entretenerlos. Vamos aquí, a llamarlo por aquí. Ok, Cristers dice que resulta que ningún payaso quiere venir a la casa de un demonio. No puede contratar ningún payaso porque los payasos tienen miedo de venir acá. Así que contraté al muñeco de nieve y dijo que sí. Que sí estaría encantado de ser tu payaso. ¡Vas a tener tu payaso! Sí. Entonces vamos a seguir arreglando en lo que viene el payaso. Vamos a poner globos. Son el timbre, Cristers. ¿Quién será? ¿Será que ya llegó el payaso? ¿Hola? ¡Ay, ya llegó! Mira, bebé, ya llegó tu payaso. ¿Qué suena? ¿Qué estás haciendo? Deja de arrojarme. ¡Yo te contraté! Guarda eso para el show con los bebés. Entre rápido a la casa. ¿Qué hace flotando? O quítese, quítese. Quítese que tengo que ir a ver el pastel. ¡Permiso, señor! Tengo que salir a ver el pastel. ¡Oh, rayos! ¡Descontratado! Brocero. ¿Qué es eso? Ahora, ¿cómo hago para quitar al señor de la puerta? Señor, ¿puede quitarse, por favor? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a subir la calefacción al mil. Para que se derrita. Y pueda pasar. ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¿Cómo te quedó el ojo? Vamos a incendiar la casa, bebé. De esa forma, el payaso se va a derretir. Y voy a poder salir. Eso quiere decir que te quedaste sin payaso de nuevo. Así que... ¡Uno! ¡Dos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Muy bien, bebé. Ahora que está ardiendo tu casa en llamas esta cosa. ¡Ah! Y sigues atacando todavía. ¡Ja! No por mucho. ¡Ah, ja, ja! Muy bien. El muñeco empezó a derretirse, bebé. ¡Ah, ja, ja! Toda la casa también se está derritiendo. ¡Oh, por... ¡Oh, rayos, viejo! ¡Oh, rayos! La casa se está incendiando. Idea mía no fue. ¡Ah! Me quedé en el tapetito. ¡Uy! Mi idea salió mal. Lo acepto. Pero era la única forma. ¡Ah, miren! Ya se derritió. ¡Perfecto! Ahora sí podremos ir. A ver. Pero ¿cómo voy a pasar por aquí si no hay piso? Si el piso ya se quemó. Mira, bebé. No, no te preocupes. Soy una profesional cuidando bebés. Tengo mucha experiencia y trayectoria cuidando bebés. Si no me crees, han de ver todos los videos donde cuido bebés de monos. Ok. No te preocupes. Estos papás son millonarios. Ellos verán cómo arreglan esto. ¡No! 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 ¡La casa se consumió por completo! Vamos desde cero. No te preocupes. Ahorita lo que voy a hacer es llamar a un pastelero, ¿ok? Ya no voy a ir a hacer tu pastel. Ya no. Voy a llamar al pastelero. Ya vuelvo. Supongo que moviendo cosas de aquí llamamos al pastelero. Bueno. Listo, bebé. Ya llamé a un pastelero. Va a hacerte el pastel y va a venir al domicilio, ¿ok? Esta vez no te lo comas, por favor. Si quieres comer pastel, cómete este tieso de acá de la cocina, ¿ok? Coger el biberón. Ah, ¿quieres comer? Oh, toma. Pero no llores, ¿ya? Bueno, ahorita comes tu biberón y de aquí te vas a dormir mientras yo decoro tu casita, ¿ya? Sí, qué bonito. Vamos a cambiarte y de ahí vas a dormir mientras yo hago el trabajo pesado como siempre. Vamos. Vamos que hoy tienes que abrir tus regalos. Ya. Duerme. Eso. Ya, listo. Oigan, el señor de los brincolines nunca llegó. Esperemos que ahora sí llegue. Esperemos que ahorita sí llegue. Bueno, vamos a poner globos. Es que es una fiesta, necesito globitos. Y trencitos gratis de recuerdo y bloques para que una piscina de bloques, aunque duela. Pelotas y globos. Sacar muchos pueden afectar al rendimiento. ¡No me digas qué hacer! Los voy a sacar y les va a gustar. ¡Qué chiste tiene una fiesta sin tantos globos! Kristers, el pastelero me acaba de llamar y dice que no va a poder cumplir con nuestro pedido el día de hoy porque se enteró que era para un demonio. ¡Oh! Que no, que él no le hace esas cosas, que le dan miedo a los demonios. Y dije, pero solo es un bebé. Y dijo, igual. Y dije, no importa, Krister. Yo puedo hacer pastel. No se preocupen. Yo voy a hacer. A ver, tenemos. Tenemos un horno. Tenemos... Vamos a poner un plato. Ay, rayos. Vamos a usar tres huevos. Uno. Dos. Y tres. Listo. Tres huevos. No hay nada. ¿Saben qué? Pues será pastel de huevo nomás. Vamos a ponerle pan en vez de harina. Otro pan. Sí, sí. Vamos a usar una torre de pan y luego le embetunamos. Y listo. Y le ponemos velitas. Y listo. Soy un genio. Ya. Vamos a menearle con la cuchara. Menea, 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 menea. Esperen que le falta huevo. Le falta huevo. Huevo. Sí. Un poco más de huevo. Y vamos a menear. Menea, 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 menea. Listo, crisis. Ahora cogemos nuestra hermosa creación. Y la ponemos en el horno. Y cerramos el horno. ¡Ah! ¡No! ¡El pastel! Ay, no. ¿Y mi pastel? ¿A dónde voló mi pastel? ¿Dónde está mi pastel? ¿A dónde voló mi pastel? ¡Oh! ¡Miren, Cristers! Allá está el pastel. ¡Oh! ¡No me digan! ¡No me digan que salió! ¡Sí salió! Oigan, es que recuerden que en esta casa el bebé de muñe de magia. Miren, aquí está el pastel. A ver, recojámoslo. ¡Oh! Vamos a guardarlo en el horno para que las hormigas no se lo vayan a subir. Listo. ¡Ah! Tenemos que hacer el pavo. El pavo, el pavo, el pavo, el pavo. Voy a guardar aquí el pastel un momento, ¿ok? A ver, ponemos el pastel aquí. Y cerramos. Listo. Ahora ya tenemos el horno libre para poner el pavo, ¿ok? ¡Ay! ¡No me digas que tengo que ir a comprar pavo! ¡Ah! ¡Vamos a comprar pavo! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Hola! Ya, listo, Crister. Regresamos. Compramos el pavo. Todo salió muy bien. Allá en la tienda. Este, mira, bebé. Ya te traje un pavo. Mira. Vamos a ponerle queso. Oh, un pavo relleno. ¡Uy! ¡Qué genial soy! Pavo relleno. Pavo con jamón y queso. Y vamos a ponerle un poco de tomate al pavo relleno. Sabroso, sabroso va a quedar el pavo. Vamos a ponerle esto. Cebollita para que darle sabor. Listo. Ahora el pavo relleno. Vamos a dejar ahí que se concentre el sabor del pavo. Y luego venimos a meterlo al horno, ¿ok? Vamos a bañarte, ¿ok, bebé? Rayos, viejo. Bebé, no puedo meterte por tu cabezota, bebé. Puedes hacer tu cabeza más chiquita. Eso, eso, eso. Ahí tienes un juguetito, bebé. Para que sea divertido a la hora del baño. Ya, vamos. Eso. Listo. ¡Uy! Le gusta. Listo. Ahora vamos con el ciclo de secado. Sí, ya está lavado. Ahora vamos a secarlo. Este. Sí, yo sé que tiene una patita afuera, pero eso le ayuda a respirar. Respira por la pata. Ya, bebé. Ahora vamos a dormir para que te levantes con mucha energía para tu piel. Ya, Cristers. Ahora vamos por el pavo. Ya de estar bien concentrado el sabor de los ingredientes que le pusimos. Sí, miren. Ya absorbió todos los ingredientes, Cristers. Ah, nos faltó un huevo. Listo. Ya, también absorbe. Bueno. Y a hornearlo. Perfecto. ¡Ah! Listo. Perfecto. Eso. Está medio vivo todavía. Ya. Dejámosle ahí una media hora más. Sigamos con lo nuestro. Ah, cierto. Me acuerdo que al bebé demonio no le gusta el pavo tan cocina. ¿Qué haces acá, pavo? No le gusta tan cocinado. Entonces está bien en este término. Listo. Miren, Cristers, qué belleza de pavo. Ponemos los globos y eso sería todo. Bueno, lo único que faltaría sería el señor de los inflables, que ya le llamé. Y dijo que había mucho tráfico, pero que sí iba a llegar tarde, pero seguro. Miren qué buena niñera que soy, Cristers. Globito por globito. No saben cuánto tiempo llevo sentada aquí. ¿Saben algo que hacían cuando yo era niña? No sé si lo hagan ahora. Es que yo no he ido a fiestas infantiles. Siempre saben poner en la puerta de la casa así como que globitos para que sepan que ahí va a haber fiesta y no te invitaron. Así era. Uno solo se quedaba viendo ahí los globitos de los vecinos. Igual, acabo que sí quería ir porque era niña. Sí, hay cualquiera. Se fueron para arriba. Hay cualquiera que sabe que hay una fiesta. Listo. Creo que esos son suficientes globos. No, nada. Nunca es suficiente. ¡Vivan los globos! Ya, listo, Cristers. Miren qué bonito quedó el techo. Bien decoradito. No puedo. Me voy a olvidar intentar decorar cada detalle. Listo. Ya está. Ya no más, Cristina. Ya, ahí está bien. Ya no más. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ya vamos a poner música de fondo así como ambiental, de fiesta. Listo. Y vamos a ver al bebé. Y van a empezar a llegar los invitados. Sí, sí. ¡Qué emoción! Vamos a ver. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Quieres un cuento? A ver. Había una vez. La, la, la. Dos veces. La, la, la. Tres veces. Y la, la, la. Fin. Listo. Hoy se ha dormido. Bueno, déjame dormir un ratito más. Vamos a ver tele en el sofá. Ojalá se despierte hasta que llegue a ver la tele. Ya llegué a ver la tele. Ojalá se despierte, por favor. Y no pase de noche. Que no pase de noche. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! Si la noche pasaba, tenía que armar de nuevo toda la fiesta. Ya, bebé. Ya. Ya. ¿Estás listo, bebé? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Claro que sí! Mira, tu brincolín ya va a llegar. No sé qué hora llegue, pero... Pero espero que llegue. Llegué antes de que se acabe la fiesta. ¡Oh! Ya llegó alguien. Llegó alguien, bebé. ¿Quién será? ¿Quién es? ¡Es Sonic, bebé! ¡Es Sonic! Pasa, Sonic. Pasa. Vamos, Sonic. ¡Ay, gracias! Mira, te trajo un regalo. Luego la abrimos, ya. Vamos. Caja sorpresa. Intentemos patearla para adentro. Sí. Vamos. Metamos... ¡Ay! El rachatamos para adentro de la caja. ¡Eso es! Listo. Ya. Pasa, Sonic. Siéntate. Ahí hay pavo. Todavía no empiecen a comer hasta que lleguen todos, ¿ok? ¿Quieren que le suba la música o ponga otra música? A ver, vamos... ¡Oh! Llegó alguien más. Llegó alguien más. ¿Y quién será? ¡Y es bebé Lirius! ¡Mira! Llegó bebé Lirius. Espero que no haya traído otra cabeza de Amanda. Vamos a ver el regalo que trajo bebé Lirius. ¡Oye, pues! ¿Me permites? Es que está haciendo ruido hace tiempo. Miren, aquí está flotando esta cosa. Creo que es el gato. Bueno, bebé Lirius nos trajo un... No sé qué sea esto. Creo que es el gato durmiendo. Sí. Gracias, siempre nos traes regalos únicos, bebé. Cerramos la puerta. ¡Oh! Llegaron. Llegaron más. Vamos a ver. Llegaron más bebés. Miren, y aquí tenemos a Daddy y a Red. Pase, pase. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mira, bebé! Te va a gustar lo que te trajo Daddy. Te trajo un piano. Un pianote. Gracias. Pase. ¡Qué generoso! Pase, pase. Siéntate al lado del compañero. Ya. Pase, pase, Red. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué es esto, Red? Tostadora. ¡Ay! Gracias. Red te trajo un juego de platos y una tostadora. Gracias, Red. Sí le hace buena falta porque el anterior explotó. Algunos regalos los voy a dejar afuera porque como que no puedo pasarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, esto está muy... Oh, sí. Sí lo puedo pasar. A ver, vamos. Vamos, entra, entra. Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Ayúdame, gato. ¡Listo! ¡Ah! ¡Mira, bebé! ¡Mira qué regalote! ¡Mira! ¡Eh! Ahí se volteó. A ver, tóquese una. Tóquese una. Este. ¡Ah! Bueno, vamos a tener que tocar el piano así porque no lo puedo voltear. A ver, vamos a tocar. Pidan una, pidan una. ¿Cuál quieren? A ver, está. ¿Qué tal? Si yo de joven solía tocar para una banda. Ayudaba a componer y a crear canciones. Miren cómo bailan. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Bailen! ¡Eh! ¡Vean cómo bailan! ¡Eh! 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 ¡El compa baila! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está buena la fiesta! ¡Eh! ¡Sigámosle! ¡Oh! ¡Alguien llegó! ¡Alguien llegó! ¡Mira! ¡Llegó Huggy! ¡Huggy! 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 ¡Pásele, Huggy! ¡Pásele! A ver, los regalos. Mira, Huggy te trajo una pistola de burbujas. ¡Qué bonito! Toma, jueguen con esto, niños. Y te trajo... ¡Buelas de nieve! Sí, mira, para que jueguen... Para que jueguen, este... Una... ¿Cómo se llama? Una batalla. ¿Quién nos falta? ¿Cuántos invitados estamos? Falta Gru y Gring. Ya mismo vienen. Ya mismo vienen. No estés preocupado. Sí van a venir todos tus amiguitos, ¿ok? ¿Quién es tu mejor amigo? No sé quién. ¡Ah! Mira, ahí viene. Tal vez sea Gru o Gring o... O vamos a ver quién es. ¡Mira! ¡Es Boxxy! ¡Es Boxxy! Ay, creo que bebé... No está... ¡Pásale, Boxxy! Estamos felices por... Porque hayas venido. Ya voy a entrar a tus regalos. Mira, Boxxy te trajo dos cajas. Luego las abrimos y vemos qué hay. Pásenle, pásenle en cajas. Pásenle, 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 pásenle. ¡Oh! Llegó alguien más. Vamos a ver... ¡Mira! Ya llegó, ya llegó tu... Tu bestie, tu bestie, tu otro bestie. Pásenle, bienvenidos. Ya creo que ya estamos todos, ¿verdad? La verdad no sé a cuánta gente invitaron los papás del bebé demonio. ¡Ay, mira! Mira lo que te trajo Gring y Gru. Te trajo un conejito. ¡Qué bonito! Y también te trajo... Te trajeron... ¡Mira! ¡Un peluche de ti! ¡Ah! ¡Qué bonito! Toma, para ti. ¡Mira es igualito a ti! Así mismo de trompudo, igualito a ti. Bueno, creo que ya no falta nadie. No lo sé. Bueno, yo creo que... No sé si falta alguien más. Yo creo que estamos todos. Ya podemos empezar con la fiesta, ¿ok? ¿Ok? ¿Están listos? ¿Estás listos? Vamos a poner la canción. ¡Y listo! ¡Eso! ¿Qué tal, gente? Este sí que la pasa bomba. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya voy para allá! ¡Ya voy para allá! ¡Eh! 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 Caminamos y bailamos! ¡Caminamos y bailamos! ¡Eso! ¡Pásen! ¡Pásenle! ¡Pásenle! ¡A la fiesta de baile! ¡Bailen! ¡Eso! ¡Bailen, bebés! ¡Eso! ¡Cuidado con el pavo! ¡Eso! ¡Baila! ¡Tú también quieres bailar! ¡Baila! ¡Eso! 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 ¿Tú también quieres bailar? ¡E! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡A la piscina de globos! ¡Eso! ¿Qué se lo están pasando bien? ¡Qué bueno! Oigan, Orange. Creo que... Creo que es Orange. Creo que es Orange el que tocó el timbre. Voy a ver quién es. ¡Orange! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Eso! ¡Bailen! ¡E! 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 ¡Turún, turún, turún, turún! ¡Eso! ¡Eso! Esperen, cierran la puerta que esta es una fiesta privada. Siéntense. El momento de los títeres. Vamos a hacer la función de títeres. Siéntense. Bueno, ok, niños. Espero que les estén pasando muy bien. Eh... Pase el cumpleañero. ¿Dónde está el cumpleañero? Pase por aquí el cumpleañero. Estamos reunidos aquí para felicitar un milenio más de años de bebé demonio. ¡E! Gracias a todos por venir. Y... ¡A comer pavo! ¡E! ¡Ah, no! ¡Pastel! ¡Hay pastel! ¡Vamos! Pongámosle al cumpleañero en el centro de atención. Vamos por el pastel. ¿Dónde guardo el pastel? Aquí está el pastel. Vamos el pastel. ¡Vamos! ¡Y aquí está el pastel! A ver, ¿dónde estás? ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¿Quieren pavo, niños? Vamos a comer... Miren, la niña ya está comiendo pavo. A ver, los que quieran comer, vayan a la mesa. Ok, vamos a la mesa. Vamos a comer todos. Listo, niños. Coman pavo. A comer. Ahí está el pavo, ahí coman. ¡Uy! Se callaron. ¡Tenían hambre! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que les esté gustando el pavo! ¿Quizás quieren salsa para acompañar su pavo? Ok, salsa para el pavo. ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo baila? ¡Eso Sonic! ¡Eso Sonic! ¡Eso Sonic! ¡Eso Sonic! ¡Eso Sonic! ¡Eso Hugi Wugi! ¡Eso Gro 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 también! ¿Quieres abrir tus cajas? Ven, vamos a abrir tus cajas. A ver, vamos a abrir. Mira, aquí está esta cosita. Le hacemos así. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Y en la primera caja vino un árbol de Navidad. ¡Muchas gracias! Mira, te regalaron otro árbol de Navidad. ¿Qué? ¿Te gustó? Ahora, bebés, vamos a abrir la siguiente caja, ¿ok? Las pongo lejos de ustedes por si acaso explote o algo así. No corran peligro. ¡Oh, mira! En la siguiente caja vinieron muchos carritos. Mira, ya tienes muchos carritos para colección. Ahí le encantan los carritos. Genial. Vamos a ver la última caja, niños. ¿Qué tiene? Bueno, afuera también hay otra. Vamos a abrir la de acá. Acá se está quedando un desastre. Y en la segunda caja hay muchos chupones. Mira. Mira, ay, qué gracias. Qué generosos. Qué generosas las cajas estas, la verdad. Toma. No quiero soltar el chupón. No podemos abrir la otra caja porque no quiero soltar el chupón esta cosa. No importa. Vamos a poner música y sigamos con la fiesta. La fiesta loca. La fiesta loquísima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cristers? Ay, no. Hubo un apagón. No puede ser. ¿Hubo un apagón? ¿Es en serio? Ay, no. Eso pasa por tener muchas luces prendidas y poner la música al máximo. Y poner, por sacar muchos globos porque esta cosa dijo. Sacar muchos puede afectar el rendimiento. Ay, no. Bueno, la fiesta se apagó. Y bueno, los bebés ahorita se han de dormir porque ya vieron la luz. Son como las gallinas que cuando ven luz y cayendo y luz se van a dormir. Así son los bebés. Ay, Cristers. Y el señor nunca llegó. Y costó 500 el alquiler del brincolín. Rayos. Va a tener que reembolsarme o le envío a los papás del bebé. Demonio. Claro que sí. Pues bueno, Cristers. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la fiesta. Oigan, yo me divertí. Sí me divertí. Admito que me divertí. Nos salió como... Es que con los bebés demonios nunca se sabe, Cristers. Nos faltó una caja por abrir. Pero estuvo genial el regalo del piano, de verdad. Aquí nos gustaría que le regalen un árbol, un pino de Navidad grandote. Y encima también un piano entero. Y una colección completa de carros. Pues bueno, Cristers. Esto ha sido todo por el video de hoy. Y nunca se olviden que yo a ustedes los amo. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!